La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reaccionó a la reciente orden judicial de la dictadura sandinista de despojar de sus bienes privados y mercantiles a las 222 personas apátridas y exprisioneras de su régimen en Nicaragua, a cuatro meses de ser desterrados hacia Estados Unidos por disposición de Ortega Murillo. El organismo regional se unió a las condenas y rechazos de la comunidad internacional en contra de la continua represión y violaciones de derechos humanos del pueblo nicaragüense perpetradas por el régimen sandinista. Dichas sanciones afectan los bienes en mancomunidad, derechos de terceras personas y además dejan en situación de mayor vulnerabilidad a estas personas, así como a sus familiares que permanecen en el país, reza el comunicado oficial. Para la CIDH, la orden de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua a la Procuraduría General de la República para formalizar el decomiso de todos los bienes de estas personas constituye una sanción penal arbitraria y desproporcionada. Nicaragua iniciará la próxima semana una jornada de vacunación contra la influenza, informó el oficialismo. La enfermedad contabiliza 113 casos en el primer semestre de este año. Del 19 al 30 de junio, 600.000 dosis de vacunas para proteger a personas de seis años a más con enfermedades crónicas, dios mediante, serán aplicadas en todo el país. En las próximas horas, se pronostica el ingreso de la onda tropical número 4 a Nicaragua, que estaría generando lluvias, según el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Entre las 8 a las 10 comenzarán a estar afectando las zonas del sureste de Nicaragua. Entre las 12 a las 3 de la tarde mantendremos lluvias con tormenta eléctrica. Casi la mayoría del territorio nacional desde la parte del Caribe hacia la región central y pacífico. Lo mismo entre las 4 a las 6 de la tarde. Se estará despejando entre las 7 a las 11 de la noche. Y recordamos tener siempre mucha precaución que estas fuertes lluvias, descargas eléctricas y fuertes bien. Para el día sábado en horas de la mañana, continuaremos teniendo los efectos de la salida de la onda tropical número 4, como también de los sistemas de baja presión que estarán generando en la mayoría del territorio entre las 10 a las 12 posibles lluvias con tormenta eléctrica. Y entre las 1 a las 3 de la tarde, totalmente la mayoría del territorio con precipitaciones fuertes, vientos y posibles descargas eléctricas en todo el territorio.